Estimados estudiantes, esta semana 9 desarrollaremos los temas de el concepto y evolución histórica de las obligaciones, así como también podremos reconocer los elementos de las obligaciones en nuestra asignatura Historia del Derecho y Derecho Romano. Mientras interpretamos las consecuencias jurídicas de las obligaciones, el origen también de estos, debemos también tener en cuenta identificar los cambios y el desarrollo tanto del concepto, la evolución histórica y los elementos de las obligaciones. Los invito entonces a identificar hasta qué punto se han dado las transformaciones o tal vez no han sido tan sustancial estos cambios en el tema del derecho de las obligaciones. Para eso analizaremos tanto el libro número 6, Derecho de las Obligaciones del Código Civil, como también el libro número 7, dedicado a las fuentes de las obligaciones. Revisemos este caso para identificar cómo se resolvía las situaciones de incumplimiento por parte del deudor. Indica el caso que tenemos a Fábulus, que es un ciudadano plebeio, que ha recurrido a Julio, que es un patricio romano, con la finalidad de solicitarle el préstamo de una considerable cantidad de certesios. Haces, es como dinero en la actualidad. Entonces diremos aquí que ellos han constituido un mutuo, un préstamo de una suma de dinero. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede hacer el acreedor, en este caso Julio, ante el incumplimiento del deudor, que en este caso es Fábulus? La respuesta sería, depende. ¿Depende de qué? Depende de tener en cuenta la línea del tiempo. Imagínense ustedes, antes las leyes eran bastante crueles, imagínense nada más un ojo por ojo, diente por diente. Pero en este caso, del incumplimiento del deudor, se podía identificar, bueno, una situación como indicábamos línea del tiempo, una fase 1, cómo se resolvía, una fase 2, cómo se ha ido cambiando, una fase 3, y luego, ¿qué dice la ley de las 12 tablas romano? ¿Y en qué consiste la Lex Poetelia Papiria, o la ley Poetelia Papiria, sobre este caso? Bien, estamos analizando el caso de Fábulus, que es un ciudadano plebeyo, está en condición de deudor, frente a Julio, que es el ciudadano patricio, él es al acreedor. Y habíamos dicho, ante el incumplimiento de Fábulus, entonces, una primera fase era dada como que se aplicaba la autotutela, es decir, hacer justicia por propia mano. Esto es costumbre de civilizaciones antiguas, donde si la víctima, en este caso el acreedor, es perjudicado, éste podía hacer justicia por propia mano. Bueno, haciendo una comparación, recuerden que hemos dicho que hay que hacer una comparación, la autotutela en la actualidad está prohibida, salvo que la autotutela se ejerza en legítima defensa. Entonces, si es que no se da esa situación, la autotutela, es decir, hacer justicia por propia mano, está prohibido. Viendo el tema del acreedor y del deudor, habíamos indicado está prohibida ahora, antes no, antes sí, se decía que estaba permitido el que si el deudor no cumplía, el acreedor puede ir y matarlo, no había ningún problema. Pero, sobre la autotutela, podemos analizar esto. Vemos el caso de Luis Miguel Llanos, que es un caso cierto, real. Bueno, los hechos indican esto, hay que analizarlo, hay que describirlo para identificar la autotutela. Nos indica que la noche del 27 de diciembre del 2012, el empresario recogía a su enamorada en Miraflores cuando tres hombres armados intentaron asaltarlo. Él estaba preparado, había recibido entrenamiento y, utilizando su arma, hirió a dos asaltantes en el pecho y en la nuca. Ambos murieron en el acto, pero su historia no terminó con el asalto frustrado. A Llanos, la fiscalía, le abrió una larga investigación por homicidio y lo acusaron de haberse hecho justicia por propia mano. Bueno, esta persona en realidad después fue absuelta porque se demostró, incluso con el video, eso le ayudó bastante, que él había actuado por legítima defensa. Y así nosotros tenemos varios casos, ¿no? En un primer video les estoy dejando el link para que se identifique cómo funciona la figura de la legítima defensa en la actualidad. ¿Cómo se da, por ejemplo, la legítima defensa imperfecta cuando el sujeto repele el intento de robo y mata al asaltante? También eso es otra situación conocida, ¿no? Y bastante analizada. También en el caso de la legítima defensa de una persona que mata a un ladrón que es encontrado en la casa de esta persona. Bueno, los dejo analizando entonces, chicos, el tema de la autotutela, que en derecho civil ya no está permitido, pero sí en casos de legítima defensa, la Constitución Política del Perú y el Código Penal sí lo permite. Recordemos ahora la situación de Fábulos y Julio, Julio es el acreedor, pero vamos a ubicarlos en un tiempo diferente. En un tiempo donde se aplica una segunda fase. Es con el transcurrir del tiempo que va suavizando, va humanizando, si se quiere, la ley con respecto al deudor. Y se da la llamada composición. La composición es el acuerdo de dos o más partes sobre un tema, en este caso, de incumplimiento de la prestación o de la deuda por parte del deudor. En este caso, ambas personas se sientan y tratan de solucionar su caso sin que intervenga un tercero. Pero, acá va un pero. En este punto de la composición, el acreedor tiene el poder coactivo. El acreedor está obligando al deudor. Entonces, como tiene el poder, también tiene el poder de decisión. Y en este sentido puede perjudicar al deudor, solicitando multas o exigiendo mayores intereses sobre la deuda atrasada. Entonces, esto tampoco se permite, ¿no? La composición se utiliza también en la actualidad. Es cierto, los bancos hacen, por ejemplo, un acuerdo de refinanciamiento, de fraccionamiento. Hay un contrato con instituciones particulares y ahí se permite. Pero, lo que la ley no permite, en realidad, es ese abuso del acreedor. Eso sí hay que tener en cuenta, porque ya ustedes hemos analizado en videos anteriores, que si se pacta sobre intereses bastante subidos, por ejemplo, un 50% que habíamos visto un caso, eso ya es usura. Entonces, tampoco la ley permite esta clase de abuso de poder que tiene el acreedor sobre el deudor. Seguimos con el caso del acreedor y el deudor y el incumplimiento por parte de este último. Pero ahora lo vamos a ubicar en una tercera fase. Pasa el tiempo y dice, no, señor, no da la autotutela. Ahora, puede darse el abuso en la composición, porque el acreedor dice, ya tú me pagas tanto, y el otro dice, bueno, pues como está atado, ya qué va a decir, ¿no? Entonces, se da una tercera fase, que es la fase de la composición legal. En este caso, la composición legal se aplica nombrando un tercero para que pueda decidir sobre el hecho discutido entre el acreedor y el deudor. Es decir, en este caso, el monto a pagar por parte del que cometió el delito, en este caso el delito es el incumplimiento del deudor, si es que se prueba que ha sido, por ejemplo, un incumplimiento deliberado a idolo, entonces el tercero debe aplicar la solución regulando mediante la ley. Es decir, ese tercero no va a hacer lo que quiere, no va a administrar justicia porque a él se le inspiró en ese momento y dijo, así voy a responder a la controversia, sino que aquí hay que velar según la ley. Por lo tanto, la víctima tenía que respetar la cuantía o el monto a pagar por parte del delincuente establecido por el magistrado. Delincuente se le denomina también al deudor que no paga adrede su deuda. Entonces, se aplicará la autocomposición con asistencia de las partes, es decir, acreedor y deudor, y de un tercero, pero ese tercero va a aplicar la ley. Ese tercero puede ser el magistrado, el pretor, el juez, un árbitro en la actualidad. Y eso es lo que estamos analizando. En la actualidad, el tercero puede ser el conciliador, pero el conciliador tiene que estar debidamente registrado en el Ministerio de Justicia para que ese documento que se denomina el acta de conciliación sea válido. Por otro lado, ese tercero también puede ser un árbitro. Ese árbitro es nombrado por ambas partes. O ese tercero también puede ser el juez. Ahora vamos a analizar qué contiene la ley de las 12 tablas respecto del incumplimiento del deudor. ¿Cómo se va a solucionar ese caso? La tabla 3 de la ley de las 12 tablas indicaba la forma de cómo debía comportarse las partes en caso de incumplimiento. La primera regla decía que, confesada la deuda en dinero, imaginen que sea, por ejemplo, una obligación de hacer, me he obligado a pintar y no lo hago, entonces esa obligación de hacer se tenía que valorizar en dinero. Y juzgadas las cosas en derecho, hay un plazo legal de 30 días. La ley romana entonces decía que a la persona que es el deudor se le tenía que dar un plazo de 30 días para que pague. Ahora, si no paga, entonces ahí sí se le prende, se le captura y se le lleva al tribunal. Ahora, si no cumple lo sentenciado ni nadie lo avala ante el tribunal, que lo lleve consigo el acreedor y que lo ate con cuerda o con cadenas como máximo de 15 libras o si quiere de menos. O sea, ya no hay una autotutela aquí, ya no hay una composición. Lo que hay es una composición legal. Ahora, ¿qué dice más la ley de las doce tablas? No se indica que si lo quiere, viva de lo suyo, el capturado, sino el que lo tiene, es decir, el acreedor, lo tenga encadenado y le dará una libra de grano al día. Si quiere, le dará más. Mientras tanto, este señor, que ha sido capturado, puede buscar un víndex. Pero para asegurar que ese víndex exista, pues hay que seguir la regla número 5. Indica, sin embargo, aún quedaba el derecho a avenirse, y si no, lo tenían encadenado 60 días. Durante ello, el acreedor podía pasear a este deudor por tres mercados seguidos. Pero, ¿para qué? Para buscar un víndex o un garante y que este señor se comprometa a que le dé un tiempo más y en cuyo caso pase el tiempo, ese garante sea como un deudor solidario, es decir, pague la deuda de este señor. Entonces, se le llevaba al comicio ante el pretor y se pronunciaba la cuantía de su condena. Al tercer mercado, se ejecutaban las penas capitales, porque toda la vida no lo va a tener, pues, atado con cadena, como decía aquí, o con una cuerda, ¿no? Entonces, esas penas capitales eran dos. Uno, el acreedor podía llevarlo al otro lado del tíber y venderlo ahí como esclavo, como extranjero, en cuyo caso el deudor tenía la capacidad de lo que es la capitis de minutio máxima, la pérdida de la libertad y ser esclavo. También tenía la posibilidad de que, si hubiera ese tercer mercado, no encontramos el víndex, no lo queremos o no hemos podido venderlo en el mercado como esclavo, entonces esta persona podía ser cortada en pedazos. Si no resultan iguales, no sea fraude, si hay varios acreedores. ¡Ay! Imagínense ustedes, tres acreedores, yo quiero la cabeza, el tronco. ¡Ah, qué horror! Pero así era, ¿no? La norma, la forma como se resolvía en caso de que el deudor no pagaba la prestación a la que se haya contraído. Ahora, ¿pero por qué es tratado de esta manera el deudor? Esto es lo que nos desquicia, ¿no? ¿Por qué se tiene que llevársele, atársele, encadenarse, pasearlo por el mercado y luego matarlo inclusivo en última ratio? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Se aplicaba las reglas de la tabla número 3 de la ley de las 12 tablas con respecto al deudor porque, en realidad, se verificaba que hubo un acuerdo entre las partes. Entre el deudor y el acreedor hay un nexum. Ese nexum se dio utilizando las palabras solemnes. Exponcio, tú prometes. Expondere, yo prometo. Como tú prometiste, ahora cumples. Y si no cumples, tú sabes los efectos jurídicos. Fíjate, por eso es importante verificar que la persona tenga la capacidad de ejercicio, esa capacidad jurídica, si se quiere, como los romanos decían, la capacidad jurídica dinámica. Porque tú sabes a qué te atienes y si es que has comprometido tu palabra. Este acuerdo fue llevado a cabo mediante el emancipatio. Recuerden, el emancipatio es frente al libripens. En este acuerdo solemne, el deudor se ha autopignorado. Entonces, vamos a analizar qué significa la autopignoración. Para identificar la autopignoración, diremos que, en primer lugar, se llama nexi al plebeyo que recurre al ciudadano patricio, a quien le solicita un préstamo, un contrato de mutuo. Este préstamo podría ser sobre bienes, que son certesios, haces dinero, que hacían, pues, las veces de dinero en la época actual. A cambio de conseguir este préstamo, el deudor plebeyo, se daba a él mismo como garantía de pago mediante el nexum. Él está prometiendo, espondere, está dando su palabra, pero también se está dando a él mismo como garantía. Para otorgarle reconocimiento en el derecho civil, el nexum, ya sabemos, debe hacerse mediante el emancipatio. En este acto, lo que importaba es que el plebeyo empobrecido se haya autopignorado, es decir, se ha garantizado la deuda contraída por él con su propia vida. Entonces, si la prestación no fuera cumplida, se podía aplicar lo que la ley de las 12 tablas, decía la ley en la tabla número 3, la forma ya descrita, desde notificarlo, y esa notificación, en esa primera notificación se daba 30 días para que cumpla, y si no cumple, se le capturaba, si no cumple, se le paseaba por el mercado durante tres días, y luego no encuentra un víndex, entonces era ahí sí vendido como esclavo, o finalmente asesinado, y cortado en pedazos, si tenía varios acreedores, ¿no? Entonces, recordemos ahora cómo se daba el emancipatio. Estimados estudiantes, recordemos que entre un acreedor y un deudor debe haber un nexum. El nexum es el vínculo civil que los ata, y si está atado debidamente conforme a leyes romanas, entonces el acreedor tiene todo el poder coactivo sobre el deudor, porque el medio probatorio se ha dado mediante el emancipatio. Recuerden ustedes que el emancipatio es un contrato solemne, donde las partes tienen que presentar cinco testigos. El magistrado, que es el portador de la balanza o LibriPens, tiene al costado suyo al escriben, es como un secretario que si las partes establecen otros acuerdos, entonces va a ser denominado un contrato modal, porque hay condiciones que cumplir. Entonces, por un lado, se tenía que tener un pedazo de cobre que simboliza la deuda, y por otro lado, se tenía que pronunciar las palabras rituales. Y si se ha dado así, ¿qué duda cabe? Este vínculo entre acreedor y deudor va a ser probado fácilmente. El caso que presentaremos ahora tiene como objetivo analizar un poco más los elementos de la obligación, como es el vínculo. Para esto se nos indica, Sarabio, hermano de Galio, ha prestado a su hermano 100 haces, pero al ser su hermano no hizo ningún documento, ni hizo el emancipatio que estábamos revisando, o sea, no realizó ningún acto que garantice el préstamo. Actuó con excesiva confianza. Ahora Galio se niega a devolver los haces, el dinero. Parece que estuviéramos hablando de un caso actual, pero imagínense, estos casos se han dado desde muy antes, ¿no?, en el tiempo. Sarabio entonces nos pregunta, ¿qué se puede hacer ante esta situación? A ver, vamos a ver cómo resolvemos su caso. Bien, identifiquemos entonces dos cosas sustanciales, esenciales para resolver nuestro caso. Uno, al darle Sarabio a Galio, que es su hermano, un monto de dinero, en este caso 100 haces, se dice que Sarabio ha actuado con excesiva confianza, cosa no común para los acreedores. Los acreedores debemos tender, porque digo debemos, porque en algún momento vamos a encontrarnos en situaciones de acreedores o deudores, o nuestro cliente también, ¿no?, va a encontrarse en esa situación. Entonces se dice que se ha actuado con excesiva confianza. Por otro lado, tenemos este pequeño problemita. ¿Qué Sarabio tiene el problema de no poder iniciar una actio, es decir, una demanda, para obligar a que Galio pague por no tener medios probatorios? Porque en todo proceso judicial se tiene que presentar los medios probatorios para aseverar que una persona tiene un derecho. ¿Cómo yo pruebo en este caso que mi hermano Galio es mi deudor? ¿Cómo yo pruebo ese vínculo jurídico de índole patrimonial en este caso? Es como la persona que diga que es la esposa o la cónyuge del otro, pero no exhibe ningún documento. Entonces no es, pues, tienes que exhibir el documento cierto que te da titularidad y te da derecho. En este caso, si tuviera el documento Sarabio, pues ahí sí podía iniciar un proceso, una actio, una demanda para poder obligar a Galio, que no es el caso. Vamos a ver entonces cómo solucionamos el caso de Sarabio que está desesperado, ¿no? ¿Qué está haciendo? Estimados estudiantes, este problema lo vamos a tener siempre. Tenemos la idea entonces de que el acreedor tiene una obligación natural, un vínculo natural. ¿Por qué esta obligación se conoce como obligación natural? Porque no se podía iniciar la actio por falta de medios probatorios. La obligación natural tiene entonces la particularidad de no tener esa fuerza coercitiva sobre el deudor. Entonces, por otro lado, para tornar, para cambiar una obligación natural que no tiene fuerza coactiva y cambiarla a una obligación civil que sí tiene fuerza coactiva, tendremos que pasar por una situación llamado el reconocimiento. El reconocimiento se realiza entonces para tornar o cambiar una obligación natural en una obligación civil y sólo así se podrá iniciar una demanda o un proceso judicial para solicitar que el deudor cumpla con la prestación prometida. Es a través entonces del reconocimiento que realiza el deudor o la demostración que la obligación existe que el acreedor realiza para que pueda accionar también y tener tutela jurídica. Ahora, ¿cómo puedo realizar este reconocimiento? lo primero, hacer firmar el contrato que en un inicio debiste haberlo hecho que no lo hiciste y ahí hacer firmar un contrato a esa persona. O sea, encontrar de alguna manera cómo es que esta persona acepte, reconozca que el vínculo existe. Vamos a ver entonces que el reconocimiento se realiza de varias formas. podrías ser haciendo firmar un posterior contrato, lo que debiste haber hecho en un inicio lo haces después. Luego, podría darse también cursando una carta notarial. Si el deudor contesta y dice sí, efectivamente te debo ya, ya existe un medio probatorio. Luego, se podría calcular el monto en dinero y se puede realizar con minar al deudor a que firme una letra de cambio. Sabemos que la letra de cambio es un documento de por sí independiente cuya ley del título o valor le da la validez al acreedor para que pueda solicitar la exigencia de ese pago. Últimamente, chicos, podríamos también hacer que se pueda grabar un video con imágenes donde la persona acepte la deuda. todos estos documentos de haber una duda tienen que pasar por una prueba anticipada donde el juez analice que si ese documento es cierto o no es cierto, ha sido debidamente recabado, etcétera, para evitar que en el proceso se pueda observar este medio probatorio y pueda incluso solicitar su nulidad como medio probatorio. Entonces, para eso, mejor una prueba anticipada y posteriormente dice la ley que después de los 30 días de conocido la prueba anticipada, después de 30 días de decidido, se puede iniciar la demanda por la cual se gestionó la prueba anticipada. ¿Ve? Por tanto, podríamos decir que en una obligación hay relación entre el deudor y el acreedor. El deudor es el reus porque está atado al acreedor y el acreedor también es el créditor, ¿no? Y el deudor también podía llamarse el débitor, débitor versus créditor. Al débitor o al deudor también se le puede llamar, decíamos, el reus porque está atado, ¿no? Luego tenemos que el objeto de las obligaciones pueden ser tres, dare, facere o prestare o non facere, dar, hacer y no hacer. El dar consiste en la transmisión de dominio de la cosa, te vendo mi automóvil. El hacer se verifica cuando la persona se compromete a una actividad, una acción. Ejemplo, te pinto tu retrato, te arreglo el carro, es una conducta. Hay conductas personalísimas que no pueden ser realizadas por un tercero, pero si es que la otra parte lo permite, puede hacerse por un tercero. La obligación de no hacer se identifica en la conducta que no debe de hacer el obligado o el deudor. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento existe obligaciones de no hacer cuando se le prohíbe por ley al arrendatario o inquilino realizar algunos cambios sustanciales, mejoras en el predio sin el consentimiento escrito del propietario o arrendador. Por otro lado, para tomar o para tornar, para cambiar una obligación natural a una obligación civil, se debe de hacer a través del reconocimiento y sus diversas formas. Ya hemos visto cuáles son esas diversas formas.